Soy un peleón Puedo con el sol Pero cuidado conmigo Tomo medicación El lunes cuesta, el martes Imposible sin tu voz He esquivado un tiro Me han rozado dos Somos bichos raros Lentos y asustados Nos matábamos tal vez Nos moríamos de sed Nadie los dos a la vez Viviéndonos como dos leones Y al final Dos heridos claves Desperfectos claves Ambulancias, naves Soy un jugador Sin autocontrol Pero con estilo Like a rolling stone Te quedas con mi parte Yo me cuelgo de tu voz Otra vez bajamos A segundo amor Somos bichos raros Lentos y asustados Nos matábamos tal vez Nos moríamos de sed Nadie los dos a la vez Viviéndonos como dos leones Y al final Dos heridos graves Desperfectos claves Ambulancias, naves Ambulancias, naves Ambulancias, naves Y al final Dos heridos graves Desperfectos claves Ambulancias, naves Y al final Dos heridos graves Desperfectos claves Ambulancias, naves